La historia con este señor empieza hace tiempo, mucho antes que esto de la maratón y mucho antes que esto de pensar con quién podía correr. Y viene de un mail que él me manda. Y viene además, que esto no lo sabía, que tenemos una amiga en común, que es Marta Bella. Buenas tardes señora, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Venga, a tirar, ¿eh? He ido esta mañana a la fuente, ya ni te he visto, tío. ¿Ya no estaba o qué? Ya no estabas. Bueno, por ahí he corrido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Está dando vueltas. A darle. A ver, sé. Eh, por aquí grabando. ¿Sí? Sí. Hasta ahora. Grande. Hasta ahora. Pues ahí empieza la cosa y el mail, yo creo que es ahí, mi chica, mi hermana, tal, no sé qué, pueden atestiguar que ese mail me lo imprimí. Lo dejé encima de la mesa mucho tiempo como digiriéndolo y diciendo esto. Ey, Isabel, a la saca. Venga, a la saca. Hasta luego. Y dije, hay que, aquí hay que hacer algo. Y no acabé de congruerte. Pero quería hacer un videota y de repente me escribes otro día por Twitter cuando venía esto y me cuentas la siguiente historia. A mí hace dos años, en enero hace dos años me detectan un tumor. Sí. Un tumor de cipular. Sí. Ya me avisan que normalmente son malignos. Hay un muy bajo porcentaje de casos en los que son benignos y me intervienen hasta en un riesgo. Y, casualidades de la vida, nos gustó ser un tumor de células de la ley, que es benigno. Sí. Sí. El médico ya me dijo que había vuelto a ver. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Y, bueno, eso, evidentemente, me cambió el planteamiento de la vida. Yo estaba en sobrepeso, con principios de hipertensión, empezaban a salir los análisis un poco raros, y me planteé al médico o empezar a medicarme o intentar hacer dieta y deporte. Y, evidentemente, ni pasarme por la cabeza de medicarme ni hablar. Y me apunté al gimnasio. Me acompañó una compañera de trabajo. Me animó a apuntarme con ella. Yo nací a mis compañeros. Y, por eso, me debía irme a buscar al gimnasio. Y ahí empezó todo. Empezó el spinning. Empecé a correr. Hace dos años era incapaz de correr. En cuatro o cinco meses, pues, ya está. Mira. ¿Qué ha pasado? El tío se ha sacado las gafas de sol. Me han colgado la medalla y ha salido solo. ¡Ay! Mira que en la jugada no me han llorado. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ay! ¡Pagado! ¡No te he sentido plazo! ¡No te he sentido plazo! ¡No te he sentido plazo! ¡No, no! Disfruta lo que te has tenido. ¡No te he sentido plazo! ¡No te he sentido plazo! Además, pegar una lloradita de momento en cuando. Y si los motivos son estos... Oye, nos hemos quedado antes a mitad de la historia. Sí, sí, sí. Tanto a mitad de correr, como a mitad de la carrera, como a mitad de la historia. Así que ahora ya... Bueno, pues... A ver, estábamos que habías llegado a hacer una media. Sí. Y llegué a hacer una media y, bueno, llegué reventado. Pero... Pero... Tanto como acabé, me dije esto. Que... Que hay que darle más... Más años. Además, cada una media es como un mal nombre. Ya es como... Sí, sí, sí. Es como falta la otra media. Sí, sí. Te quedas como un coite sin interruptos. No... Si haces una de diez... No es una media de media. No es una de diez. Pero una media... Una media maratón es como que falta ahí media. Y bueno, después de esa vinieron dos, tres, cuatro... Y... Empezó a hacer una rúbica de... Cuanto más cansado me estaba. Me sentaba en el sofá. Me veía tus vídeos. Y... Otro. Llegar a casa y... Mi mujer a tal edad. Y los críos y tal. Y yo poniéndome las patillas. Y ahora vengo. Ahora vengo. Solo me voy una horilla. Y... Nada más. Y ahí es... 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 Ah... Es... 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 Que... Se siente cuando... Bueno... Ya lo has visto. Es que... Es que... Pa' que te voy a intentar decir algo. Sí... Es muy grande. Te llena muchísimo. Llena muchísimo. O sea, de encontrarme... A las puertas de no saber el qué. El misterio. El qué me dirán. El qué me pasará. El... Mis hijos, mis mujeres. Y... Y cómo haré. Y... Y todos mis agobios... Está muy bien, porque la gente dice, ¿cómo pueden emocionarse tanto si al final es correr, llegar y entrar? Pero es que es así. La primera media maratón no paraba, o sea, yo me iba por los rincones porque no paraba. Nunca me imaginaba que yo hubiera sido capaz de hacer. Lo que a mí realmente la emoción es por el mundo. Oye, además si me ha tomado con humor, con mucha energía, he cantado. Ha sido un placer, ha sido un orgullo y ha sido una lección. Para lo que haga falta, para lo que se pueda ayudar, o para lo que puedan ayudarnos tú a mí, que seguro que... Seguro que hay alguna cosa, alguna... ¿Has ganado de esperar, Hudson? No puedo esperar. No puede. Gracias. Gracias. Y hasta la próxima, que seguro que habrás hecho.